Buenas noches, buenas noches. Pues aquí vengo hoy a darle una vuelta a José para ver qué desastre trae, qué cochinero trae, porque en la mañana dejó la casita, o al perro la dejó. Así que, vamos a ver qué está pasando con este chavo. Allá viene uno muy sospechoso ya, enrollado en una cobija, allá va. El caminado misterioso, venía para acá y nada más me dio que me parqué aquí, se regresó. Pero ahorita le voy a poner cola, ya está volteando para acá, a ver quién será. Es que no se sabe si va o si viene. Tiene que caminar bien, caminar bien raro. Allá va, allá va todo. Ah, no, pues es. Bueno, voy a ver qué van a chocar el chip. No, pues no. ¿Eh? Cafetera tirada. No. ¿Qué onda? Eh, eh, eh. Haz tú una estufa, José. ¿Eh? Haz tú una estufa. Sí, eh, José, pero, ¿qué cocinero había en la mañana? Pues, ¿y qué todo está? No. ¿Qué un regajo? Óyeme, óyeme. ¿Y de qué? Espérate. En la mañana había un cochinero, ahorita te voy a enseñar el video para que lo veas. Un desastre había por donde quiera. Los cojines del sillón estaban aquí arriba. Desastre, cochinero tirado allá afuera. La cafetera está tirada. ¿Por qué está tirada la cafetera? Y yo todo aquí ya. ¿Y por qué dejas tú? Y se lo aceleró. Y tú le metí un golpe aquí. Deja que se largue, que se vaya. No tiene negocios. No tiene negocios aquí. Ok. Óyeme, déjame hablar, pues. ¿Y por qué no levantaste la cafetera? ¿Se lo tiró? Ahí está tirado. ¿Y por qué tiran la cafetera? Métela. Se le puede conseguir otro vaso de esos. Mira, espérate. Espérate. Óyeme primero. Tienes que cuidar el lugar donde vivas, José. Óyeme primero, pues. Déjame hablar, pues. Ahorita hablas tú, pues. Tienes que cuidar el lugar donde vivas porque es prestado. Nada de lo que hay aquí es tuyo. Tienes que cuidar. Si la Mónica no cuidó, pues la Mónica ve dónde anda en la calle. Ahora tú.